hola mis estimados amigos y colegas en este vídeo voy a explicar nada más una opción vamos a activar la opción de unirse al canal de poder ser parte ser miembro del canal con el cual pues así como lo pueden ver en esta pantalla tenemos el botón de unirse es una herramienta que nos proporciona a los creadores nos la proporciona youtube pues yo quiero decirles de que esto de unirse va a estar disponible nada más en el canal y más sin embargo no es necesario que se unan simplemente las funciones y herramientas seguirán estando para que ustedes puedan ver cualquier vídeo cualquier petición que hagan pero los que se unan tendrán ventajas ventajas sobre todos los demás por ejemplo vamos a tener todas las ventajas que aquí se enumeran vamos a activar nada más tres opciones dentro del canal no vamos a poner más solamente son tres niveles en el cual pues irá como minifan en el cual tendrán herramientas adicionales a las que ya tienen por ejemplo las insignias de fidelización como aquí se muestra que esto es para cuando estemos en el chat cada una significa cuánto tiempo llevan siendo miembros hasta llegar el rojo que es el mayor tendrán emojis personalizados para cuando entremos al chat que creo que esto nunca lo hemos activado pero lo vamos a tener activar para que también tengamos interacción por medio de chat y cualquier duda que tengan en el camino problema que tengan también se puede resolver por medio de chat o por un directo también tendremos en esta opción de minifan la prioridad al responder comentarios es decir cuando alguien hace un comentario se le va de prioridad a los que sean miembros esos tendrán esa ventaja exclusiva por otra parte tenemos tendremos también el fan del canal cuando ya llegaron a un nivel que están permanentes verdad ahí pueden ver el precio 549 mensuales la verdad que hay precios más elevados pero yo no le pongo tan alto porque también conozco que hay gente que está acá presente y no es un empresario simplemente es un diseñador un programador que él pues no puede costearse muchas veces costos como este de estos y si podemos ver ahí que las ventajas de los niveles inferiores van incluidas en este tendrábamos opciones adicionales como acceso anticipado a nuevos vídeos que se vayan creando que se vayan a crear se mencionarán también los miembros tendrán esa opción de poder ser incluidos en comentarios o en vídeos como participantes completos del canal también tenemos la opción de actualizaciones de fotos y estados y por último tendremos también la opción de super fan con un costo mensual pues como lo pueden ver en pantalla y este igual que el anterior incluye todos los niveles o todas las ventajas que tienen los niveles anteriores adicional tendremos contacto directo en las redes sociales qué significa esto al tener una audiencia muy grande en un canal no se les puede tampoco dar a todas las personas el contacto de whatsapp por ejemplo porque se te saturaría y no lograríamos completar la información entonces los que tengan esta ventaja los que estén en super fan tendrán esa ventaja de tener contacto directo con mi persona y poder anticipar cualquier problema o solucionarles algún problema que se les presente habrán vídeos exclusivos para miembros cuando los soliciten un vídeo en especial muy específico de un tema que quieran conocer y también se da esta ventaja adicional que es apoyo directo en problemas CAD CAM quiere decir que estará disponible a que se les haga un diseño que se haga un programa e incluso un post procesador para una máquina entonces vean qué ventajas pueden obtener como lo dije en un principio no es una obligación que se haga miembros eso va a depender de cada quien nada más yo la activaré porque es una función una ventaja que nos está dando youtube a los creadores pues déjenme decirles que este canal fue creado desde el 2012 prácticamente es como una parte de la historia que les voy a comentar en el cual se han hecho muchos tutoriales pero la razón específica de haber creado este canal fue porque un amigo colombiano por cierto le envió saludos al amigo y trabajó acá conmigo en el salvador y pues le gustó mucho algunas cosas que yo hacía entonces cuando él regresó a colombia solicitó un vídeo de o mejor dicho solicitó unas estrategias de cómo modelar una pieza y luego hacer el programa pero yo no tenía en ese momento una forma de poder enviarle un vídeo tan grande entonces fue la razón por la cual decidí buscar este medio que era youtube y lo subí a él entonces pude enviarle el vínculo al amigo con el cual solucionó su problema el canal se dejó descuidado desde el 2012 hasta el 2015 que comencé a anotar en mis correos en mi correo de gmail que tenía muchos muchas preguntas entonces yo dije eso qué pasa y comencé a revisar comencé a ayudarle de poco a algunos algunos suscriptores que ya tenían ese momento varios sin darme cuenta y esa es parte de la historia de cómo se creó o por qué se creó este canal hoy en día ya contamos con 7500 suscriptores yo les agradezco mucho a los que están pendientes pero se hizo sin sin intenciones sin fines de lucro para nada pero a medida que tú tienes más suscriptores pues youtube te hace partner y también te ofrece este tipo de herramientas así que yo haré uso de él porque es una función que está más sin embargo por tercera vez lo repetiré no es una obligación que ninguno se haga miembro simplemente todos los vídeos que seguirán subiendo a la plataforma pues siempre los verán siempre serán públicos así que queridos amigos les dejo el espacio pronto ustedes verán el botón unirme como aparece en esta imagen y apaga a la par del botón de suscribirte entonces si tú estás de acuerdo en apoyar también el canal puedes hacerlo hace mucho tiempo algunos suscriptores me dijeron mira cómo puedo yo apoyar tu canal o ti si tienes algún curso en línea yo puedo comprarlo entonces sí sé que hay gente que tiene esa voluntad pero allá dependerá de cada quien yo les dejaré el espacio abierto así que nos vemos en los siguientes vídeos amigos siempre vamos a seguir creando vídeos de primer nivel directo a lo que quieren conocer no me voy por las ramas a modo de que perderlos más no yo siempre voy a lo específico y ese será el lema siempre de este canal inducción calcam saludos les dejo entonces a mis queridos amigos les deseo bendiciones de parte de dios y pues aquí cuentan con su amigo julio soriano con este canal de inducción calcam